Hola, pues yo soy Danico, soy David, soy de San Juan, Toledo, y me quiero presentar al concurso de gana hermano, pues porque es mi sueño, y porque lo quiero dividir de dentro, y porque sé que soy un buen concursante, y que sé que lo voy a hacer, porque yo soy así como soy, o sea, vais a flipar todo el mundo conmigo, como entre, soy una persona un poco tímida a veces, aunque cuando cojo confianza la cojo demasiado, pero en plan de, yo que sé, de hablar mucho, de taladrar la oreja, por así decirlo, ¿no? Y nada, soy una persona que desconfía mucho de los tíos, porque me han hecho mucho daño la mayoría, soy gay, y he estado con muchos tíos que me han jodido la vida, por así decirlo, no jodeme la vida, pero que te putean, ¿no? Gracias a eso te hacen más fuerte, claro Y nada, soy una persona que soy súper alegre, mazo de buen chaval, y creo que voy a dar mucho juego ahí dentro, más que la gala, por favor, o sea, de verdad, yo voy a dar más juego, mucho más, con mi Fiasuki del momento Por favor, entradme a gana hermano, aunque sea VIP Por favor, entradme a gana hermano, aunque sea VIP